Y yo no te voy a negar que me gustas baby Pero quiero estar contigo y no lo consigo Y me mata la gana de poder estar contigo Abrazarte y besarte pero no lo consigo Y me mata la gana de volver a ser conmigo En privado tocarte y echar todo el olvido Pero no lo consigo Pero no lo consigo Pero no lo consigo Dice que una mujer independiente Que ningún puto viene a dominar su mente Pero siga retrando tu pasado aquí al presente Y con tu psicología de que todo hombre miente Y no, no, el que te falle fue el mamita No fui yo No, 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 pero como siempre pagamos todo Lo único que te prometo es que puedo ser fiel Y que en el juego del amor no te haré perder Lo que no puedes de tu mente sácalo a él Tu decisión es más de tuyo Y yo no tengo que ver Y voy a ver si a Dios puedo convencer Pa' que me mande pa'l ayer Y al oído poderte traer Y me mata la gana de poder estar contigo Poder acariciarte y besarte el ombligo Y me mata la gana de volver a ser tu amigo En privado tocarte y echar todo el olvido Pero no lo consigo Pero no lo consigo Pero no lo consigo No, no, no Me muero de ganas por estar contigo Yo quiero ser mucho más que tu amigo Dime cómo le hago para estar contigo Solo una cosa te digo Que me mata la gana de tenerte Aquí en mi cama y poder complacerte Estoy desesperado y quiero verte Sigo en este juego para ver si tengo suerte Y yo no te voy a negar Que me gustas, baby Pero quiero estar contigo Y no lo consigo Y me mata la gana de poder estar contigo Poder acariciarte y besarte el ombligo Y me mata la gana de volver a ser pa' mío En privado tocarte y echar todo el olvido Pero no lo consigo Pero no lo consigo Pero no lo consigo No, no, no Omar Cubo Te lo amé pa' el mundo entero, baby J. Placido J. Placido Y me mata la gana de volver a ser tu amigo En privado tocarte y echar todo el olvido Pero no lo consigo ¡Suscríbete al canal!